Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Estamos acá en el Parque Nacional Guareira Repano, uno de los parques nacionales más emblemáticos y que revisten mayor carácter e importancia en nuestro país, con más de 85.000 hectáreas. Estamos haciendo una reunión de trabajo. Me acompaña el ministro de Ecosocialismo, compañero Erick Rangel. Está el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Richard López Vargas, el viceministro de Gestión de Riesgo, Randy Rodríguez, presidente del INAMET, director nacional de Bomberos y Bomberas, comandante de la Guardia de la Zona 43, acá en capital, el director nacional de Bomberos, Bomberas, presidente de Imparque y todas las autoridades que tienen que ver de manera directa con un comando unificado nacional que estamos instalando a partir de hoy hasta que termine la época de sequía. Ustedes saben, Venezuela hay dos épocas, una de sequía y una de inviernos y hemos venido monitoreando el comportamiento de ambas estaciones, lo que nos indica que debemos estar alerta ante la época de sequía que ya comenzó. Y es por eso que hoy estamos instalando el Comando Nacional Unificado de Prevención y Control de Incendios Forestales. El año pasado tuvimos una afectación de más de 23.000 hectáreas en todo el territorio nacional y tuvimos más de 3.200 eventos de incendios forestales. Y por supuesto, en comparación a este año, hemos comenzado este año a la fecha de hoy con 126 eventos y los estados con mayores eventos de incendios forestales han sido Carabobo, Aragua, Sucre, Mérida y Distrito Capital. Pues que nos lleva a nosotros a mantener activado de carácter permanente este Comando Nacional Unificado, ya que hay 144 espacios de seguridad ambiental, llamémoslo así, parques nacionales, áreas bajo régimen de administración especial, así como también lugares de esparcimiento que forman parte pues de esta protección ambiental. Como ustedes saben muy bien, Venezuela es un país netamente ecologista. La ley del Plan de la Patria 2013-2019 establece como quinto objetivo histórico que forma parte del legado de nuestro Comandante Hugo Chávez la preservación del planeta y la especie humana y ahora el Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, en el nuevo Plan de la Patria 2019-2025 se incorpora nuevamente este quinto objetivo histórico, además que nuestra Constitución en el artículo 127 lo establece. Es por eso pues que hemos dispuesto más de 20.000 hombres y mujeres del sistema de gestión de riesgo para hacer un sistema nacional de prevención y de control de estos fenómenos de incendios forestales que son originados por el fenómeno del niño que se inició recientemente en diciembre y que pudiera afectar nuestro territorio. Es por eso pues que estamos haciendo esta activación para que una vez a partir de hoy cada gobernador y cada gobernadora en su territorio puedan también activar los comandos estadales unificados de prevención y control de incendios forestales. Va a dar la palabra al Ministro de Ecosocialismo que nos va a dar también aspectos importantes acerca pues de la conformación. Nosotros hemos traído un mapa que llevamos el monitoreo de los eventos y los incendios forestales. Por ejemplo, este es el mapa de hoy. Aquí se ven, como se ve claramente en las líneas, las sombras oscuras en rojo, el pronóstico de la posibilidad donde ocurran incendios forestales el día de hoy. Es por eso pues que nosotros nos permite establecer un sistema de prevención y de alerta temprana y este mapa que nos permite también visualizar cuál va a ser el comportamiento de enero, febrero y marzo de la temporada de sequía, las precipitaciones y los lugares que están más oscuros son los lugares donde va a haber más calentamiento, más sequía, de acuerdo pues a los estudios realizados por el INAMED. Gracias ministro, es importante destacar que gracias a la labor del Ministerio de Ecosocialismo y de los bomberos forestales se le ha hecho un mantenimiento general a 80 kilómetros de tubería que hay en el Guaraira Repano de una pulgada y media que nos permite conectarlo a las reservas hídricas que hay aquí en el Guaraira Repano y nos permite mitigar cualquier incendio forestal con las mismas aguas que discurren del Guaraira Repano. Es importante destacarlo y se le ha hecho un mantenimiento importante a estos 80 kilómetros de tubería. Recuerden que los parques nacionales ocupan el 23% del territorio nacional, en todo el territorio nacional, el 23%. Y por eso que estamos diseñando este mapa diario de eventos de calor que nos va a permitir georreferenciar y tener un sistema de alerta temprana para minimizar los eventos de cualquier amenaza ambiental. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha aprobado importantes recursos para el equipamiento de 238 brigadas de incendios forestales en todo el territorio nacional. La próxima semana el ministro y mi persona estaremos visitando Aragua, Carabobo y los parques más emblemáticos para ver cómo funciona el sistema de prevención y control de incendios para tratar de minimizar al máximo estos fenómenos durante el año 2019. Por eso pues que en nombre del presidente de la República, a partir de hoy queda activado de carácter permanente este Comando Nacional Unificado de Prevención y Control de Incendios Forestales. Muchas gracias y muy buenas tardes.